No te paso si te digo que tu fuiste Si te digo porque tu ayer tuviste No tienes triste y no lo viste Ya lo tienes observando, yo tengo un sol original Ya lo tienes detectado, yo traigo el criminal Aquí vengo una vez más, camino como si no hubiera un final Las calles están manchadas de transpirar y lo puedes notar con solo pasear Los faros en sus ojos ya los ves brillar, la tierra se marea con solo girar Tremenda odisea que nos va a parar, vas a derrapar si no sabes frenar Estamos conectados no por casualidad, la vida es una tremenda ambigüedad Pero yo no he venido a filosofar, hoy quiero reventar Con quien quiera jalar, con quien quiera menearse para adelante y para atrás Quieren borracharse, están en poder más Quiera detener el tiempo un par de horas Ver como amanece, dime si te apetece Yo te siento si te digo lo que hiciste No te santo si te digo que tú fuiste Si te digo es porque tú ahí estuviste No tienes chiste si no lo viste Ya lo tienes observando Yo te digo es que yo original Ya lo tienes detectado Yo traigo el criminal Despierta Despierta, la vida es una puerta abierta Y nada sucede si nunca te avientas Si lo experimentas, tampoco te encuentras Huelar hasta la feta, sabes quien lo presenta La mierda se siente, se asienta en el aire Vente a la feta, reciben el aire Vosotros te juzgan como juzga un traile Y algunos se quedaron locos de tanto baile Así que caile si lo vienes sintiendo Te gusta el humo que el viento va trayendo Perros en la calle, esta es mi ciudad Porque tú das nine por ley de gravedad Policía corrupta, realidad social Miradas abruptas, inseguridad Más triste vive en la gran ciudad Ha de especular, vente a color real Vente si lo vienes sintiendo Hay necesidad si lo vienes sintiendo Ya lo tienes observando Yo tengo un flow original Ya lo tienes detectado Yo traigo el criminal Ya lo tienes observando Yo tengo un flow Yo tengo un flow original Ya lo tienes detectado Yo traigo el criminal Mira Dios y tol selecta En la casa Bueno speech, bueno speech, bueno No te asustes si te digo lo que fuiste, me La última y los bajos Desde el Monterrey No te asustes si te digo lo que fuiste, me Suenalo Suenalo Yo Yo ¡Gracias!